Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Stephanie Enaro, una muy joven, pero también muy prestigiosa, internacionalista y especialista en temas de geopolítica. Stephanie, como siempre, un gusto, un honor tenerte con nosotros. Gracias. Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Estábamos revisando esta biografía muy, muy interesante, aleccionadora de Kamala Harris. La visita de la vicepresidenta, pues nos pone otra vez en el centro de la atención pública, pero de rebote también, pone al presidente López Obrador y al gobierno de México como parte de este focus, Stephanie. Luego de que se han expresado varios medios internacionales muy influyentes sobre juicios acerca del gobierno del propio presidente de México, una visita que llega también en un momento climático apenas 36 horas después de haber concluido la jornada electoral. En fin, ¿qué te dice todo esto, mi querida Stephanie? Yo creo que la manera como lo describes es muy acertada, querido Ricardo. Y fíjate que hay que notar que es muy importante tomar en cuenta los artículos que están escritos en especial, el que salió del The Economist, el del Faso Mesías, porque de alguna manera ese artículo como que puso a México bajo los reflectores del mundo y ahora nuestro presidente puede ponerse de moda de la misma manera que lo ha hecho Bolsonaro, Bukele, Maduro, porque de alguna manera había pasado como desapercibido en el ámbito internacional. Hoy ya no es así. También con respecto a las elecciones, varios medios escribieron sobre nuestras elecciones intermedios. Esto no se veía desde hace mucho. Quiere decir que México está despertando la atención internacional y esto es bueno, porque también Kamala Harris llega a poner a prueba sus credenciales en política exterior y este viaje tanto a Guatemala como a México para mí es la primera prueba diplomática a su gestión y esto habla de la atención, de la importancia, de todo lo que tiene que lograr relacionado a migración y a corrupción, que son temas rasgosos en la relación bilateral, Ricardo. Sí, por supuesto. Ahora dime, después de estas críticas, algunas muy severas sobre la gestión del presidente López Obrador, ¿qué cabría esperar? ¿Una suerte de intento de reconciliación con el ámbito foráneo por parte del actual gobierno y sobre todo considerando los dos factores, tanto el resultado de la elección misma que en opinión, por ejemplo, ahora del Wall Street Journal dice que pues significa ponerle un alto a las tentaciones autoritarias del presidente? ¿Tú crees que pueda haber algún giro, yo no sé de cuántos grados, en la política exterior de México a partir de los resultados del domingo y de la propia visita de Kamala Harris? Yo retomo lo que han dicho varios medios, que de alguna manera esta administración sigue como con el partido dominante, con la primera fuerza política, pero que de alguna manera se pierden los superpoderes. Yo creo que hay que partir de ahí para entender la atención de Kamala Harris, que además es una visita rápida, Ricardo, tengo entendido que se va, llegó ayer a las once de la noche, nuestro canciller dijo que llegó de buen humor, sonriente, pero se va hoy como a las seis de la tarde. Entonces, es una visita relámpago, en donde creo que va a haber fricciones en el tema de migración y en el tema de corrupción. La migración acabó con la luna de miel de Joe Biden, y fíjate cómo ha ido aumentando la migración de los mexicanos, que de octubre a abril se tiene registrado que se detuvieron a 323 mil mexicanos a la frontera, de los cuales casi la mitad eran niños. Creo que es un tema difícil, y el tema de la corrupción, que aparentemente uno podría decir, bueno, Joe Biden quiere acabar con la corrupción, y este gobierno dice que el principal problema de México es la corrupción. Pues ahí se alinean los intereses. Pues vemos que las formas son diferentes porque han acusado a las organizaciones de la sociedad civil que combatan la corrupción en todos los sexenios de ser golpistas por recibir el financiamiento de Estados Unidos. Tocas, mi querida Stephanie, un tema crucial, muy importante y muy sensible también, el de la corrupción. A propósito de esto, el presidente se cansó de reclamar en múltiples ocasiones que la embajada de Estados Unidos estuviera repartiendo financiamiento, llegó a decir maíz con gorgojo a sus opositores, a las organizaciones opositoras, particularmente refiriéndose a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esta organización que siempre le saca irisipela al presidente. Y bueno, después de un tiempo, sale el señor Biden a decir que va a reforzar los apoyos financieros a todas las organizaciones que dentro y fuera de Estados Unidos combatan a la corrupción. ¿Tú crees que este tema ya se da por sellado o puede aflorar otra vez en las conversaciones? Yo creo que definitivamente va a aflorar, Ricardo. El tono que debemos de tomar es el de esa respuesta de Joe Biden. Y si algo podemos apreciar es que en esta visita le van a hacer manito de cuerpo al gobierno de México. ¿Empezabas a respondernos esta inquietud de si el tema de la corrupción ya está cerrado o si necesariamente volverá a aflorar en estas conversaciones? Aunque el gobierno de México había dicho al señor Eberás, no, eso no se va a tocar. Bueno, si necesariamente crees tú que vaya a aflorar de nuevo en estas conversaciones Harris López Obrador. Yo creo que sí, Ricardo, porque no hay que olvidar que Kamala Harris viene de Guatemala. En la visita a Guatemala este fue un tema central. No tendría por qué no serlo en México. Sobre todo cuando eliminar la corrupción es necesario para generar un clima de estabilidad, de desarrollo económico, un clima de inversiones. Y es necesario luchar contra eso. Ahora, aquí voy a retomar un punto del artículo de The Economist que cuando describe a nuestro presidente dice que él no es personalmente corrupto. A él no se le sabe nada, pero personas de su partido sí están envueltas en escándalos de corrupción que no se han resuelto. Y ya vemos que la corrupción ha hecho caer gobiernos como lo fue la administración de Peña Nieto o la Casa Blanca. Y yo creo que esta no podría ser la excepción. ¿Algún otro aspecto que te llame la atención sobre el actual momentum que está viviendo México en lo que hace a su presencia en el panorama internacional, Estefany? Pues el tsunami electoral que acabamos de tener llamó mucho la atención del mundo. Y sobre todo me llama la atención los titulares de los principales medios, Ricardo. Todo el mundo habla de cómo se frena la omnipresencia, por así decirlo, del presidente López Obrador y el mundo lo celebra. ¿Esto en función de los resultados en general o específicamente en el caso de la Cámara de Diputados, el Congreso, pues? Lo hablan específicamente por el tema de la Cámara de Diputados porque aunque con el apoyo de los aliados se puede seguir teniendo el control del presupuesto, pues ya no tienen la suficiente fuerza para reformas constitucionales o desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral. Pues, no obstante, el presidente se dijo feliz, 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 Estefany. Pues yo creo que es lo que tenía que decir para demostrar esa imagen de fortaleza rumbo al 2024, que ya empezó el conteo. Estefany, en aro, con mi cariño, mi admiración, siempre crecientes, gracias por estar con nosotros, te lo aprecio muchísimo y siempre con tu muy buena y generosa disposición. Gracias. A ti, Ricardo, les deseo un excelente día y les comparto mi cuenta de Twitter. Ah, sí, por favor, gracias. Está buenísima, buenísima la página de Estefany, siempre, siempre actualizada. A ver, Estefany, ¿cómo llegamos a ti? Me pueden encontrar en Twitter como arroba en aro, Estefany en aro, con H-H-E-N-A-R-O. Que tengan un excelente día. Gracias, Estefany, igual para ti. O M-X. Gracias, Estefany. Gracias, Estefany. Gracias, Estefany. Gracias, Estefany.